Martes 16 de febrero del 2016 Arriba el avión del Papa Francisco al aeropuerto Francisco J. Mújica Recuerda su santidad a Don Vasco, primer obispo de Michoacán y lo pone de ejemplo ante consagrados Papa no es solución a problemas Fervor entre personas para ver al Papa Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Respuesta TV Yo soy Laura López y les saludo con afecto a través de www.respuesta.com.mx desde Morelia, Michoacán, México y esta es la información que tenemos para usted en esta histórica visita de nuestra santidad el Papa Francisco y bueno pues, hoy por la mañana muy puntual Arribó al aeropuerto Francisco J. Mújica el Papa Francisco Ahí estuvo nuestra compañera Yasmín Ferreira El día tan anhelado llegó y Papa En punto de las 8.40 de la mañana el Papa Francisco arribó por primera vez a tierras michoacanas Con muy buen semblante y risueño descendió del avión que lo trasladó de Ciudad de México hasta esta capital michoacana acompañado de su ceguito Fue recibido por el gobernador constitucional del estado Silvano Aureoles y el cardenal de Moreto Suárez Cinda Las hijas del mandatario estatal hicieron entrega de obsequios a su santidad en ellas una guitarra labrada precisamente con las manos mágicas de los lauderos del municipio de Paracho El Papa más tarde inició su recorrido Yasmín Ferreira, respuesta Posteriormente el Papa Francisco arribó al Venustiano Carranza donde recordó su santidad a Don Vasco el primer obispo michoacano y lo pone como ejemplo ante consagrados La información con nuestra compañera Tere de la Torre El Padre Nuestro con nuestra vida desde el principio hasta el final invitó el Papa Francisco a los fieles de Michoacán Su santidad respondió así sobre la liturgia del Evangelio de este martes 16 de febrero que correspondió a San Mateo durante la misa celebrada en el Estadio Venustiano Carranza Si ustedes perdonan las faltas a los hombres también los perdonará el Padre Celestial sus faltas Ataviado de color morado, color de la cuaresma el Papa Francisco portaba el báculo de Vasco de Quiroga y utilizó para la celebración eucarística el cáliz del reconocido evangelizador conocido como Tata Vasco de quien dijo el evangelizador que se hizo indio y que lejos de quedarse en la tentación de la resignación ante la situación de los indígenas purépechas que eran vejados, vendidos, vagabundos y vivían en condiciones miserables le movió su fe y compasión impulsándolo a realizar su ministerio ante esta realidad injusta en que el dolor y sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se hizo respuesta recordó el Papa Francisco a quien fue el primero bispo de Michoacán Don Vasco de Quiroga durante la misa el kirieleison vocablo griego que significa un ruego al Señor fue el responsorio ante las oraciones de petición hechas en el ofertorio por los religiosos por el Papa y su ministerio por los sacerdotes por los obispos y por quienes han entregado sus votos a la iglesia para que encuentren en el gozo que el Señor les ha dado la alegría en el seguimiento a Jesús una indígena hizo la petición en purépecha por Don Vasco de Quiroga y su misión en favor de los indígenas de la zona lacustre y cuya causa para beatificación promueve el arzobispado de Morelia Quiero hacer memoria de este evangelizador conocido también como Tata Vasco como el español que se hizo indio la realidad que vivían los indios puerpechas el dolor del sufrimiento de sus hermanos se hizo oración y la oración se hizo respuesta y eso le ganó el nombre entre los indios del Tata Vasco que en lengua puerpecha significa papá padre papá tata abba esa es la oración esa es la expresión a la que Jesús nos invitó Teresa de la Torre respuesta ahí mismo el Papa Francisco llama en la misa a consagrados en tentación Tere de la Torre el Papa Francisco llamó a sus consagrados a no caer en una de las armas preferidas del demonio que es la tentación de la resignación ello durante la celebración de la homilía en la Eucaristía haciendo énfasis en el Padre Nuestro para no caer en esta resignación ante el narcotráfico la violencia y la corrupción que parece ser que se han convertido en una realidad de un sistema inamovible esta resignación dijo paraliza y nos impide no solo caminar sino también hacer camino por lo que llamó tanto a sacerdotes como religiosas seminaristas y laicos consagrados a no atrincherarse en la sacristía y no dejarse quitar el gozo y la alegría en el camino de la misión que Cristo nos ha marcado es por ello que dijo el Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación enfatizó es la frase que nos dejó Jesucristo quien nos enseñó a orar y la oración de oraciones y que es la fuerza donde debemos asirnos así rezó Jesús dijo para que sus discípulos de ayer y los de hoy no caigamos en esa tentación ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que nos pueden asediar? ¿Cuál puede ser una de las tentaciones que brota no solo de contemplar la realidad sino de encaminarla? ¿Qué tentación nos puede venir de ambientes muchas veces dominados por la violencia la corrupción el tráfico de drogas el desprecio por la dignidad de la persona la indiferencia ante el sufrimiento y la precariedad? ¿Qué tentación podemos tener nosotros una y otra vez nosotros llamados a la vida consagrada al presbiterado al episcopado qué tentación podemos tener frente a todo esto frente a esta realidad que parece haberse convertido en un sistema inamovible creo que la podríamos resumir con una sola palabra resignación y frente a esta realidad nos puede ganar una de las armas preferidas del demonio una resignación que no solo nos atemoriza sino que nos atrinchera en nuestras sacristías y aparentes seguridades por eso Padre Nuestro no nos dejes caer en la tentación señaló que el Padre Nuestro no es una pronunciación rutinaria sino hacer de esta una experiencia del amor del Padre misericordioso en nuestra vida Teresa de la Torre respuesta sacerdotes y religiosos aclaman al Papa Tere de la Torre su santidad Francisco primero fue objeto del fervor de los presentes en el venustiano Carranza la mañana de este martes en donde celebró la misa y donde tras la solemnidad enmarcada por el Cristo doblado colocado al centro del altar y la Virgen de la Salud patrona del Arquidiócesis de Morelia traída desde la Basílica de Páscuaro y los tapetes hermosos que decoraron el escenario hechos de acerrín semillas y pétalos de flores por artesanos de patamban además de las enormes mariposas de madera también hechas por artesanos fue aclamado tras el término de la solemnidad donde seminaristas religiosas y sacerdotes eran los más jubilosos y clamaban otra vuelta otra vuelta queremos ver al Papa al término de la celebración eucarística para que el Santo Padre volviera a recorrer en un pequeño carrito de golf la pista del Estadio Olímpico con porras como se ve se siente Francisco está presente y sobre todo te quedas en nuestros corazones Santo Padre todos ondeaban sus banderas blanco amarillas alusivas a los colores del Vaticano y algunas religiosas de diferentes congregaciones portaban pompones para echar porras a su santidad el sumo pontífice les complació y pidió el avance más lento del carrito para ir saludando y repartiendo bendiciones y así salió del lugar dejando los corazones encendidos de los presentes con su mensaje y su presencia querida el obispo auxiliar de Morelia Víctor Alejandro Aguilar Ledesma uno de los recién designados por el propio Papa Francisco para auxiliar en esta arquidiócesis de Morelia al Cardenal Alberto Suárez Inda dio gracias a nombre de todos los religiosos y del pueblo michoacano al Papa Francisco por haber venido a esta tierra reconociéndole como un misionero de misericordia y de la paz que vino a confirmarles en la fe alentar la esperanza y animarnos dijo a ser más caritativos y solidarios como iglesia particularmente con los más pobres nos sentimos muy alegres y bendecidos del señor por tenerlo entre nosotros por lo que es y por lo que representa le dijo el Papa Francisco estuvo acompañado en todo momento por el Cardenal Alberto Suárez Inda así como por su comitiva personal el Padre Federico Lombardi su vocero el Secretario de Estado Vaticano Cardenal Pietro Parolin y el Arzobispo Ángelo Bechi así como el nuncio apostólico en México Cristóf Pierre Teresa de la Torre Respuesta Posteriormente el vocero oficial del sumo pontífice dio rueda de prensa donde estuvo nuestra compañera Yasmín Ferreira y bueno pues donde dijo el vocero oficial que su santidad no es la solución a los problemas El Papa Francisco no es la solución a los problemas de México sostuvo el vocero de su santidad Federico Lombardi advirtió que el mensaje del Papa en esta visita pastoral no es la solución a los problemas de los mexicanos sin embargo aclaró que el Papa busca que juntos se solucionen los problemas en conferencia de prensa el Padre Lombardi aseguró que el sumo pontífice busca en su mensaje hablar por todos y por algún sector dijo que el viaje del Papa a México ha sido variado y con muchos matices y encuentros con diversas visiones señaló que falta aún la visita a Ciudad Juárez ahí son dos eventos importantes aunque la parte medular esencial en materia religiosa y espiritual era ver y postrarse ante la Virgen de Guadalupe con información de Yasmín Ferreira voz María Selvarela y Lili Martínez estuvo en el evento en el centro de la ciudad donde bueno ella dio fe del fervor que había entre las personas por ver al Papa son atenciones menores han llegado a los puestos médicos establecidos por parte de la Secretaría de Salud Federal a lo largo de la ruta del Papa Francisco en Morelia en uno de los puestos ubicados en la calle Doctor Miguel Silva el encargado informó que desde las 6 horas que se instalaron han atendido solo alrededor de 25 personas por cuestiones de vías respiratorias dolor de cabeza y padecimientos del estómago ninguno de estos han requerido de mayor atención médica en la que haya la necesidad de ser trasladados a un hospital cabe hacer mención que en total se establecieron 7 unidades médicas del gobierno federal a lo largo de la ruta Papal ahí se cuenta con servicio de un doctor una enfermera y un dentista con información de Liliya Martínez Avilés Voz María Cervarela por su parte Carla Ayala en otra parte de este recorrido bueno pues constató que los fieles esperaban la pasada del sumo pontífice dos segundos fue lo que duró el paso del Papa Francisco en la ruta Papal afuera del deportivo venusiano Carranza los voluntarios feligreses llegaron desde antes de las 5 de la mañana para ver pasar el Papa Móvil fue poco después de las 9.30 cuando comenzó a llegar la avanzada del Santo Padre la muchedumbre ya estaba lista con banderas y celulares en manos para tomar fotos del acontecimiento sin embargo fue tan poco el tiempo y mucha la emoción que no hubo oportunidad de sacar imágenes claras de su santidad aunque lograron acomodarse dos filas al ras de las vallas la concurrencia no fue la esperada ni tampoco fue mayor el número de comerciantes quienes desde muy temprano llegaron de otros estados y ciudades para vender banderas imágenes religiosas camisas y bastones de celulares para selfies después del momento esperado Marisela Gómez Barreto originaria de la Ciudad de México expresó su emoción lo mismo comentó Marta Inés Barrera originaria de Durango Carrayala respuesta Ya más tarde a lo largo de la avenida Madero el Papa arribó a la Catedral de Morelia donde se reunió con alrededor de 600 niños a quienes llamó a no dejarse pisotear por nadie Alejandra Martínez nos tiene el detalle Ante más de 600 niños congregados en la Catedral de Morelia el Papa Francisco llamó a los menores de edad a practicar el arte y el deporte así como a no dejarse pisotear por nadie el sumo pontífice arribó a la Catedral de Morelia minutos antes de la hora prevista ahí frente a cientos de niños catequistas 14 rectores de universidades mexicanas y 6 líderes de diferentes congregaciones religiosas el Papa Francisco pidió a los presentes perdonar y pedir por sus semejantes incluso por aquellos con los que han tenido algún tipo de desaveniencia acto seguido pidió a los presentes pensar en silencio en sus familias y amigos así como aquellas personas con las que se encuentran peleados y por todas aquellas que les rodean y les permite crecer hace breve discurso el sumo pontífice salió al patio principal de Catedral de Morelia donde un grupo de niños cantaron al menos tres melodías ahí frente a la multitud que los esperaba tomó el micrófono y llamó a los menores de edad a practicar el deporte ya que afirmó ambas actividades ensanchan el alma y no aplastan la vida a las tres horas con 27 minutos el sumo pontífice recibió las llaves de la ciudad de manos del presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar inmediatamente se subió al Papa Morelia para recorrer cinco kilómetros hacia el estadio Morelos para sostener un encuentro con 900 jóvenes y al término de este evento el edil moreliano Alfonso Martínez esperaba a su santidad para entregarle la llave de la ciudad a nombre de todos los morelianos Carla Ayala con el detalle el presidente de Morelia Alfonso Martínez Alcázar entregó las llaves de la ciudad al santo padre afuera de catedral acompañado de su esposa y tres hijos el edil le explicó rápidamente que la llave fue hecha en barro y realizada por artesanos de Capula después de que el padre saludó a los niños morelianos el edil aguardó en el escenario que montó el ayuntamiento de Morelia días previos para el magno evento con una caja de madera en manos el presidente se acercó al oído del Papa Francisco para entregarle en nombre de los morelianos el corazón de Morelia la llave tiene forma octagonal fue realizada por Mauricio Martínez en su taller familiar está diseñada con la técnica punteada que caracteriza la artesanía de Capula y tiene inspiración del lago de Pátzcuaro por eso la pieza de 25 centímetros está decorada con peces Posteriormente el Papa se trasladó al estadio Morelos donde se llevaría a cabo su último evento en esta capital michoacana y ahí ante más de 50 mil jóvenes el sumo pontífice dijo que a los ahí reunidos no no dejarse intimidar por la mentira el narcotráfico y la corrupción Yasmín Ferreira nos tiene el detalle El Papa Francisco llamó a los jóvenes del país a no abandonar tres valores humanos importantes que evitan ser indignos desesperanzados y pobres les pidió ser la riqueza la esperanza y la dignidad de la nación y basarse en la familia que es el cimiento para lograrlo aseguró que la riqueza de este país son los jóvenes que deben de tener la esperanza en Cristo y la dignidad humana para evitar que otros mercenarios les soben el lomo exhortó a los jóvenes a no caer ante ninguna situación ante unos 50 mil jóvenes de todo el país y otras regiones del continente su santidad rechazó que sea Jesús quien los invite a ser sicarios sino por el contrario discípulos el encuentro de los jóvenes por su propia naturaleza se convirtió en una gran fiesta llena de música colores alegría y oración Yasmín Ferreira respuesta y bueno no podía faltar pide Mireles al Papa Francisco interceder por los autodefensas presos interceder ante el gobierno mexicano para que haya justicia para los autodefensas michoacanos que están presos es lo que pidió el doctor José Manuel Mireles Valverde al Papa Francisco a través de un audio brindado por los familiares del Galeno Mireles Valverde ex líder del grupo de autodefensa de Tepalcatepec y en otro raprosero del consejo de autodefensas de Michoacán explicó en su mensaje a su santidad los motivos que orillaron a los pueblos calentanos de la entidad a levantarse en armas en legítima defensa cuando el gobierno dio a entender no metía las manos ante el crimen soy el doctor José Manuel Mireles Valverde preso en Hermosillo, Sonora desde junio de 2014 soy autodefensa unos meses antes de mi detención le envié una carta a través de terceras personas quienes me informaron que sí fue recibida por su santidad y leída delante de ellos dice parte del audio con información de Red 113 de Michoacán voz María Selvarela Sequeja Kovechi dice que la desinformación por la visita del Papa afectó a comerciantes del centro nuestra compañera Alejandra Martínez nos tiene el detalle la información dispersa y contradictoria por la visita del Papa Francisco a la capital del estado generó confusión entre la población por lo que no se cumplieron las expectativas en materia de derrama económica y afluencia en los lugares públicos reconoció el presidente de la asociación de comerciantes y vecinos del Centro Histórico de Morelia Alfonso Guerrero Guaderrama tras detallar que para este 14 de febrero Día del Amor y la Amistad se tenía contemplada una derrama económica superior a los 70 millones de pesos que representaba 10% en comparación con el año pasado no obstante señaló que la confusión generada por la información dispersa y contradictoria acerca del cierre total de vialidades provocó que propios y extraños no salieran a transitar a los diferentes lugares de la ciudad generando una baja en las ventas y que no alcanzaran las expectativas planteadas El líder empresarial consideró que se necesitó una mayor promoción de la visita del sumo pontífice así como no radicalizar las medidas preventivas y de seguridad que influyeran en ahuyentar a las personas del primer cuadro de la ciudad y de los principales lugares públicos Por lo anterior Guerrero Guaderrama consideró que este 14 de febrero no fue bueno para los comerciantes y obtuvieron una ligera disminución en las ventas en comparación del año pasado pese a que esperaban incrementar las ventas al menos 10% Esto a pesar de que las expectativas planteadas por las autoridades pronosticaban una afluencia total en restaurantes y lugares públicos Cabe señalar que el presidente de la Cámara Nacional de Autotransportes de Pasaje y Turismo Arcadio Méndez Hurtado reconoció que a menos de 24 horas de la visita de la llegada del sumo pontífice la terminal de autobuses de Morelia se encontraba prácticamente vacía al igual que el presidente municipal de Morelia Alfonso Martínez Alcázar que reconoció que las expectativas de visitantes a la capital del estado ha sido menor a lo pronosticado por las autoridades Les agradezco el favor de su atención a este resumen preparado por el equipo de respuesta de esta histórica visita esperamos que haya sido de su agrado los esperamos en su siguiente emisión el día de mañana hasta entonces la suspensora Fin por las consecuencias